Aniversario Colanta, la fiesta del campo. En Agro Colanta, por compras superiores a 600 mil pesos en productos Colanta y marcas aliadas, participa del 15 de julio al 7 de agosto de 2022 por viajes dobles a San Andrés. Aplican términos y condiciones y autoriza coljuegos. Sin más, iniciamos esta nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 21 de julio. Desconsolada se encuentra una familia en el barrio Amaneceres del Valle de Valledupar, luego de que una joven de 22 años y un bebé de 6 meses de nacido perdieran la vida en un accidente vehicular registrado en la vía que del corregimiento La Mesa conduce hacia Valledupar. Ella venía de pasaje, ella venía atrás, cuando el carro se accidentó, la puerta como que se abrió y ella se salió y el bebecito también se salió, porque los demás tuvieron golpecitos, pero no fue nada grave. El niño también falleció, un niño de 8 meses, pero es sobrino, hijo de la sobrina mía, o sea, hijo de la prima. El niño que venía, que tenía como 10, 11 años, está bien, no le pasó nada, a la sobrina mía tampoco le pasó nada, al esposo de ella tampoco le pasó nada. Trabajaba en un local ahí en el centro comercial Mayales, bueno, trabajó hasta esta semana que pasó e hizo un curso de caja registradora que iba a trabajar como de cajera, algo así. ¿La persona que venía conduciendo venía en estado de licoramiento o algo así? No, venía sano, fueron a bañarse porque a veces hay mucha calor y se fueron aquí como a las 3 de la tarde. Pues de aquí vamos a traerla para acá porque no la vamos a llevar a la funeraria, la vamos a llevar acá y vamos al entierro, no sé a dónde, todavía no nos la han entregado, nos la entregan como a las 2 de la tarde. En audiencia de reconocimiento, un indígena cancuama asegura que su familia estaba estigmatizada por llevar el apellido Arias, razón por la cual su padre fue asesinado a manos de exmilitares del batallón La Popa. Éramos perseguidos y más por tener el apellido Arias, resaltarle el valor que él tuvo de compareciente Jerry Gómez en uno de los encuentros privados en donde yo le pregunté que por qué y él nos dijo por la venganza que tenía en ese entonces el gobernador Hernando Molina. La Alcaldía Municipal entregó distinción a las fuerzas militares durante la parada militar del 20 de julio organizada por la gobernación del Cesar. A ustedes que defienden la democracia, un reconocimiento. A ustedes que buscan la paz de Colombia, un reconocimiento. Por la paz de Colombia, por la seguridad de Colombia, por la soberanía y por el desarrollo diario de nuestra independencia, muchas gracias ejército, muchas gracias policía. En Valledupar, la comunidad sigue tomando justicia por mano propia. El reciente hecho se registró la mañana de este jueves en el barrio La Popa luego de que un presunto ladrón le robara el celular a un ciudadano. 108 senadores y 188 representantes a la Cámara se posesionaron como congresistas. En el Senado estarán tres cesarenses, Didier Lobo por el Partido Cambio Radical, quien legislará desde la Comisión Quinta, mientras que en la Comisión Tercera estará José Alfredo Géneco por el Partido de la U e Imelda Daza por el Partido Comunes. La cuota del Departamento del Cesar en la Cámara de Representantes está a cargo de Felipe Quintero por el Partido Liberal, Eliezer Salazar por el Partido de la U, Libardo Cruz y Alfredo Ape Cuello por el Partido Conservador y Jorge Tobar será uno de los representantes de las curules de paz. Al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Francisco, Javier de Valledupar, un joven de 22 años se quitó la vida luego de sostener una discusión con su familia. Se trata de Luis Gustavo Martínez Duque, quien tras ser hallado por su familia fue trasladado al Hospital de la Nevada, a donde llegó sin signos vitales. En un 60% avanza la construcción de la Escuela Guayacán, una obra esperada por la Comunidad del Paso Cesar. Un muerto y un herido dejó ataque sicarial registrado en el barrio Montelíbano de El Copay, Cesar. Un hombre de 32 años le puso fin a su vida mediante envenenamiento. El hecho ocurrió en zona rural de Aguachica. La víctima de este nuevo caso de suicidio en el departamento del Cesar fue identificado como Pedro Durán Montejo, de 32 años. En Becerril, un hombre por poco pierde la mano izquierda de un machetazo. Según contó la víctima Oscar Andrés Zuleta, de 24 años, un sujeto sin mediar palabras lo atacó y huyó del lugar.